Tu aceite palma de oro ahora te trae gratis el 15% más de contenido en las fundas de un dólar, 50 y 25 centavos. Además, la funda de un litro bajó de precio. Recuerda que con palma de oro el tamaño no importa. Aceite palma de oro presenta. Ñaño, todos queremos conjugar el verbo comer hoy. Por supuesto, el día de hoy ya llegó la hora que todos estamos esperando. Fettuccine en salsa de cuatro quesos. Ingredientes. Stop, vas a cocinar comida. A ver. ¿Comida? Italiana. Y como aquí somos obedientes, vamos a hacer. Cierre, eso. Ahí está, ya. Estamos listos. Ahora sí con los ingredientes. ¡Giorno! Tenemos queso mozzarella, queso parmesano. Poco cuetel italiano. Quema de leche, ajo, queso andino. ¡Mamma mía! Vino blanco. ¡Mamma mía! Queso cheddar, cebolla blanca bien picadita, perejil y leche. Ya le vamos a explicar para qué vamos a usar la leche, ¿ya? Por supuesto, nuestra pasta. Tienen que ser estos cuatro quesos, ¿verdad? Vamos a comenzar, sí. No necesariamente tienen que ser estos cuatro quesos. Lo único que sí tiene que ser es que tienen que ser dos quesos maduros. Por ejemplo, el parmesano y el cheddar, puede ser, ¿no? Bueno, para comenzar, vamos a echarle el ajo. Yo le iba a poner los bigotes a Chumita, pero ya. Ajo, está rapidito, está rapidito. Ajo y cebolla. No te preocupes, que eso no va a perder algo encima. Chicos, chicos, por cierto, usted me dirá a mí, ¿qué hago para hacer feliz a mi esposo? ¿Qué hago? Por supuesto, tiene que cocinar rico, ¿no? Yo siempre les voy a dar los mejores consejos y los más útiles. Y, a continuación, vamos a hacer la salsa de reducción de vino blanco, que es el primer procedimiento para hacer esto, ¿no? Le vamos a subir la temperatura. Sí, un poquito más rápido, por supuesto. Es que el vino blanco no se reduce si no es a alta temperatura. Lo puedes hacer a temperatura baja, pero terminas quién sabe cuándo, ¿no? Qué rico esto. Para que la pasta, obviamente, no quede pegajosa, ni mucho menos. ¿Tienes algún secretito? Un poquito de aceite. Yo, en lo personal, no les pongo sal, porque no hay que excederse en la sal. Aparte de que esta salsa ya tiene sal. Entonces, de por sí, ni siquiera aquí le voy a poner sal, porque los quesos ya vienen con mucha sal natural, ¿no? Hoy, celebrando nuestro primer año con sushi. Y para quienes gustan de la comida italiana, ¡pasta! Con sushi y de algo, con sushi y de algo. ¡Ay, perdón! Vamos a celebrar a lo alto el primer mes del matinal. Me confundí, soy un manna. Muchísimas, muchísimas gracias por su sintonía. Un beso enorme, muchísimo amor para ustedes, todas mis televidentes fieles al segmento de Amor con Hambre, que nunca se lo pierden. Lo voy a sentar. ¡Qué increíble! Esto ya está reduciendo. Miren este olorcito, qué rico, ¿no? Y echamos la crema de leche, ¿no? Ahora, les voy a explicar algo. Este de aquí, ni esto de aquí, ni esto de acá, están los ingredientes clásicos. ¿Y por qué? Esto de aquí le vamos a agregarle en caso de que quede un poquito espeso para su gusto. Porque tiene que quedar un poquito espeso, pero no tanto, sí. Y esto de acá vamos a reemplazarlo por el tomillo, que es una hierba aromática. Si no lo encuentran, por supuesto, esto de aquí es una opción que se encuentra mucho más rápido en las tiendas de su barrio. Primero, los quesos que no tienen tanta grasa. Por ejemplo, el queso mozzarella. ¿Lo pones todo? Yo uso queso mozzarella live, la verdad. Sí, lo pones todo. Lo pones todo, los cositos que se han cortado. Todo, el queso mozzarella y el queso andino. ¿Ya? ¿Ya? ¡Qué rico! Eso, esperamos a que se derrite un poco. Ya mismo podemos agregar la leche dependiendo de qué les parezca la textura. Y de ahí... ¿A ti te gusta más espesito? A mí me gusta más espesito. Y de ahí, queso parmesano. Y queso cheddar. ¿Sabes que el queso... En cantidades iguales. Es cuestión ya de cada uno. O sea, ¿cómo? Regularmente la receta clásica tiene que ser en cantidades iguales, ¿no? En tal caso, lo que sí hay que respetar es el tipo de queso. Siempre debe llevar quesos maduros mezclados con los quesos que son un poquito más frescos. Y que los pides así, quesos maduros. Exacto. ¿Sí? Quesos maduros, sí. El cheddar, por ejemplo. Un poquito de leche. Eso. Eso, eso. Y en breves minutos estaremos terminando nuestra receta. Vamos a servir nuestra pasta. Vamos a dejar acá, ¿ya? Ya, esa es la vida. ¿A ti te gusta la pasta? Sí, me gusta mucho. ¿Por qué tengo aquí la pasta y no servía en el plato? Porque si nosotros servimos la pasta en el plato, inicialmente se seca, se pone dura. Entonces, aquí, como ven, lo estamos calentando brevemente con una temperatura súper baja. Y si ven, cómo se mantiene suave. Qué rico. Más adelante volvemos con el platillo ya listo. ¡Qué listo! ¡Qué rico! ¡Nos arreglan!